Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% OFF. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Último video del año 2016. Estaba a la vuelta de la esquina por comenzar. Y la verdad que no podía dejar pasar a saludar. Quiero desearles de todo corazón una cena en familia con amigos épica. Recuerden, disfruten y aprovechen de ese momento porque uno nunca sabe cuándo se vuelven a repetir. Desearles de todo corazón 2016 mágico, lleno de deseos y triple de grandes momentos. De todo corazón este año que pasó el 2015 en el canal ha sido épico y jamás lo podré olvidar. La noche de ayer fue mágica absolutamente. De hecho, ya tenía grabado un video y tuve que volver a grabar otro porque si se publicaba el que ya tenía editado, grabado y programado para que se publique, algo le iba a faltar al video. La noche de ayer fue épica. La legión argentina se juntó por primera vez y muchos de nosotros nos conocimos por primera vez anoche. Empezamos con el directo de Fran. El directo de Fran, a mi gusto, ha tenido el mejor pack opening. Festejo el grupo que sinceramente yo recuerde. El link está en la descripción para que puedan ver ese momento. Y culminamos la noche con mi directo y la frutilla del postre con un spam más sano que nunca de los chicos de la comunidad española. Explotó el chat, explotaron las notificaciones, explotaron los suscriptores en Twitter, en el canal. Los comentarios básicamente no se podían leer porque eran plim, 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 plim. Agradezco de todo corazón a todos los que estuvieron. Agradezco de corazón a Cacho que fue el primero que en Twitter le dio un like al video de Fran. Luego al mío, luego empezó a comentar y ahí, 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 ahí se gestó la bomba atómica. Mario terminó dentro de la llamada saludando a los chicos de la Legión y conversamos a lo largo de un rato. Y ni hablar en los comentarios donde estuvieron muchos, muchos de los chicos de la Legión Española. Estrimo, Chorli, Tobal, Pumus y no sé cuántos más porque realmente no se podía leer. Pero muchos de ellos han dejado el like en el video de ayer y sinceramente les estoy eternamente agradecido. Amigos, redondeo, les deseo de todo corazón un excelente 2016. Sueñen, confíen, proyecten que todo se puede cumplir. Ojalá el próximo año esté lleno de grandes momentos para todos. Amigos, nos vamos a despedir. Disfruten de ese brindis, pidan sus deseos y que se hagan realidad. Los quiere mucho, según Gis Fernández. Nos vemos en el próximo video. Chin, chin. Chin, chin.